Vamos con el desarrollo de las informaciones y este se ha hecho ya la convocatoria para todos los profesionales en salud que a partir de este martes puedan registrarse y postular a por lo menos 8000 ítems, esto para la implementación del sistema único de salud. Lo habíamos señalado, son por lo menos 70.000 las personas que se han registrado en los diferentes centros de salud del país para poder recibir las prestaciones médicas a partir del mes de marzo. Veamos los detalles a continuación. Convocará a nuevos especialistas, médicos y enfermeras para ejercer dentro del sistema único de salud. Según el titular de esta cartera, manifestó que para esta gestión son más de 8000 ítems que están disponibles para esos profesionales. Bueno, los requisitos que normalmente se establecen, que sean médicos, cienecas de los médicos, médicos formados, que tengan su título académico en provisión nacional, que tengan experiencia mínima, que es lo que se requiere. Y bueno, eso va a ser lo importante para este primer proceso que es el registro de los profesionales. Entonces, de igual forma nosotros vamos a publicar la cantidad de médicos generales, médicos especialistas por áreas, nefrólogos, urólogos, cardiólogos, médicos internistas, ginecólogos, y le pongo así de todo lo que se van a necesitar, enfermeras, licenciadas, auxiliares, bioquímicos, odontólogos, imaginólogos, técnicos en laboratorio y así es. Es un grupo grande. Además, según el informe del Ministerio de Salud, hasta este lunes, más de 70 mil bolivianos y bolivianas ya se inscribieron al Sistema Único de Salud en todo el país. La mayoría se concentra en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Algo que hay que resaltar muy bien, lo decía, son los 70 mil, el departamento que mayor cantidad de gente ha registrado es La Paz, sí, con casi un 40% del total. Después está el departamento de Cochabamba, posteriormente está Potosí, es algo importante que hay que decirlo. Santa Cruz también que ya ha comenzado a inscribir a bastante gente. Yo tengo una debilidad en la mente, se me oscurece la vista, me agacho, da vueltas en mi cabeza y por eso es lo que vengo más, para asegurarme por lo menos económicamente bajar un poquito de precio o es que no sé cómo será. No, 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 nunca he tenido seguro, nunca, ni en mi trabajo tampoco he tenido seguro. ¿A qué se dedica ahora? Yo estoy haciendo soldaduras de automóviles, a veces cuando no hay algo lavado de autos, solamente eso nomás. Recordemos que desde el 2 de enero hasta el 28 de febrero se realizará la inscripción del Sistema Único de Salud. Los beneficiarios podrán acceder a una atención médica gratuita a partir del próximo 1 de marzo. Se tiene previsto, es importante aclarar aquello, estos dos meses para el registro de pacientes al Sistema Único de Salud, sin embargo, este registro es de forma permanente para que las personas puedan acceder a las prestaciones médicas. Vamos con otra información, usted recuerde que el diálogo se desarrolla esta tarde en Cochabamba. Existe un consejo médico que en Cochabamba en estos momentos está desarrollando estas propuestas. Tres puntos principales para ser debatidos junto al Ministerio de Salud esta tarde. Necesalizamos el Consejo Médico Nacional que está integrado por el Colegio Médico de Bolivia, los nueve departamentales y las federaciones de sindicatos, tanto de la parte pública como de la seguridad social. Vamos a tocar algunos puntos que todavía están en la mesa de debate, como son primero la parte legal, jurídica, la reglamentación en la implementación de lo que significa el Sistema Universal de Salud. Segundo punto fundamental también es lo que significa la implementación, la factibilidad de lo que significa y sostenibilidad en la parte económica financiera. Y finalmente lo que significa la inclusión de los profesionales a lo que significa la Ley General del Trabajo. Es así que el Consejo Médico Nacional va evaluando la parte legal, el recurso humano y el aspecto financiero para la implementación del Sistema Único de Salud, mientras esperan el lugar para dar continuidad al diálogo con el gobierno. Son puntos que debemos tocarlos y todavía analizarlos para poder ingresar a lo que significa el trabajo y el debate en sí con lo que significa las altas autoridades de gobierno. Esperemos que hoy día en la tarde asistan a las reuniones que nosotros hemos planificado, hemos coordinado con ellos y se puedan tocar y debatir y finalmente sacar una resolución de lo que significa la implementación de un sistema como nosotros hemos visto, con la visión que tenemos y obviamente con la visión que se tiene de país. Según datos del Ministerio de Salud, son más de 60 mil inscritos a la fecha, con la posibilidad de que el Sistema Único de Salud arranque en marzo con más de medio millón de asegurados. Se dice que existe un importante avance entre el diálogo entre el gobierno y la dirigencia del Colegio Médico. Los detalles junto al Ministro de Salud a propósito de la reunión que se desarrolla hoy en Cochabamba. Yo específicamente les decía que el haber llegado a un acuerdo entre el 80 y el 90 por ciento, es algo que lo manifiesta mediáticamente. Por un lado el doctor Erwin Viruez, que es el presidente del Colegio Médico Nacional de Bolivia, y también lo manifiesta el vicepresidente, el doctor Anzuategui, en una entrevista que da el día de hoy. Y si ustedes revisan la conferencia de prensa que se hizo entre el presidente del Colegio Médico y mi persona en Santa Cruz, se manifestaba eso. Entonces, yo pienso que es importante que los representantes de los colegios, bueno, le generen certezas a la gente. Y aquí se ve que hay una posición malintencionada, mentirosa, porque, bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué existe una dirigencia nacional? ¿Y por qué las dirigencias departamentales toman esta actitud? Creemos que son actitudes que tienen que ver más con una posición política. No queremos nosotros generar ninguna traba al diálogo para esta tarde, por el contrario, queremos que el escenario sea lo más sincero y adecuado para poder trabajar con el Colegio Médico. Bueno, nosotros creo que tenemos la factibilidad técnica adecuada de mostrar que de aproximadamente 180 millones de dólares que teníamos en el 2005, ahora tenemos 1.590 mil millones de bolivianos para lo que es el sistema único de salud. Entonces, se muestra ahí el incremento que se ha dado, principalmente dirigido al subsector público, porque es ahí donde vamos a dar salud al pueblo. Gracias. Gracias.